No deberían caer, pero caen en la tentación Un torbellino de locura, de ardor y deseo Se aumenta el peligro, aumenta la excitación La lluvia golpea el techo de la habitación La lluvia golpea el techo de la habitación Es un primitivo, y acá vi colazo de fuego Tan real el peligro, irracional la atracción La lluvia golpea el techo de la habitación La lluvia golpea el techo de la habitación La lluvia golpea el techo de la habitación